A la caracha a todos, bienvenidos a este, su canal personalizado en Pokémon Esmeralda, conocido como Guillotino, que está celebrando sus 25 suscriptores y el montón de likes y el montón de vistas, gracias totales a ustedes, y bueno, más contenido se vendrá, y muchas gracias a ustedes por impulsar este canal. Bueno, como lo pudieron ver en el título del video, vamos a tocar un tema que es bastante importante al momento de capturar Pokémones, y es que no solo las habilidades en este juego, perdón, los movimientos en este juego son confusos, sino las habilidades también, entonces no les ha pasado a ustedes que están buscando un Pokémon que está muy mamón de encontrar, que en mi país significa muy difícil de encontrar, o muy tedioso de encontrar, y precisamente este video va dedicado a eso. Iluminación es una habilidad que te ayuda a facilitar el encuentro, pero pues cuando tú lo lees a primera vista tú dices, pero ¿qué carajos funciona esto? Y aquí yo les ahorro la molestia y les comento de qué se trata y cómo funciona, entonces precisamente, hasta el momento solo sé que Chinchou tiene esta habilidad en tercera generación, si hay otro por favor me lo corrigen y me lo comentan en la barrita de comentarios, valga la redundancia, y precisamente les voy a mostrar cómo funciona. Lo primero es que Chinchou o Lantour que tenga esta habilidad debe estar de primero en el equipo, o de lo contrario no va a funcionar para nada. ¿Qué es lo que hace? Básicamente ustedes están en las zonas donde se encuentran los Pokémones salvajes y va a ser mucho más frecuente el que te topes o te encuentres con Pokémones salvajes. Entonces, como se darán cuenta ya estoy en la Recípolis y estoy debajo del agua y estoy buscando un Pokémon que es bastante difícil de encontrar y se trata de Relincant que es un Pokémon muy importante al momento de conseguir los Regis. Entonces, iluminación no te garantiza que el Pokémon que estés buscando aparezca, pero sí aumenta la posibilidad de que lo encuentres a que lo intentes sin ningún Pokémon que tenga esa habilidad. Entonces, iluminación les facilita eso de encontrar Pokémones que sean muy difíciles de encontrar y digamos, si en una hora que estés buscando aparece un Relicant, pues usando iluminación vas a demorarte 30 minutos e incluso menos. Porque de verdad es bastante difícil de encontrar. Para no hacer difícil o más largo este video, pues precisamente yo guardé porque me puse en la tarea de buscarlo con iluminación y para no hacer este video tan largo, pues bueno, aquí está. Relicant es un Pokémon muy difícil de encontrar debajo del mar y como se pueden dar cuenta, Avizal está de primer lugar para que aparezca más rápido. ¿Para qué carajos estás buscando un Relicant, Guillermo? Bueno, los entendidos, los amantes de este juego se darán cuenta que este Pokémon es muy importante al momento de sacar a los tres Regis, de capturar a los tres Regis, Regis Rock, Regis Ice y Regis Steel, que son el trío que compone esta región de Hoenn. Entonces, no captura este Relicant porque ya tengo uno y ya está en nivel 100 y no es por sobrado, sino porque pues ya tengo uno y no tengo la necesidad de capturar más y lo tengo peleando y todo eso. Bueno, ¿en qué otro caso funciona iluminación? Aquí también me tomé la molestia de que hay otro Pokémon y yo sé que ustedes me darán la razón cuando uno está buscando y es el caso de Slokot, que es un Pokémon, bueno, de un doble filo, ¿no? Porque entrenarlo es bastante difícil, pero es muy difícil de encontrar en el Bosque de Petalia o en la Ruta 104, que precisamente es un lugar donde hay un montón de Pokémon como Puchilleras, Stromich, el Gusanito, Whirlpool, Kaskon, Silcon, Talos y la posibilidad de que aparezca es una mamera. Entonces, pues precisamente iluminación hace que Slokot lo que uno se pueda demorar encontrándolo en 45 minutos aparezca en 15 minutos. Entonces, estas habilidades no están hechas para combatir, más ayudan al momento de buscar y conformar tu equipo. Entonces, pues bueno, este tampoco no lo voy a capturar porque ya tengo dos. Una es Peresila, como lo pudieron ver en mi canal de YouTube, Concursando en Luzura, y otro se llama Celio, que lo tengo ahí sí peleando. Me di cuenta que necesitaba dos. El caso es que voy a hacer un video de cómo podemos hacer variantes de dos Pokémones al mismo tiempo, uno para concursar y otro para pelear, ahora que toqué el tema de Slokot. Y bueno, espero que este video haya sido lo suficientemente útil para que ustedes se animen a capturar un Chinchou. Dejaré en la descripción, si acaso me acuerdo de otro, porque ahorita no me da la cabeza, de que otro Pokémon tenga esa habilidad para que ustedes no pierdan el tiempo o buscando algo que se pueda hacer en menos tiempo posible. Entonces, bueno, eso es todo. Quedo pendiente de sus comentarios, yo siempre lo respondo. Y bueno, cualquier otra duda que tengan de otro movimiento o habilidad que ustedes no entiendan muy bien, yo con mucho gusto leo sus comentarios y les haré su video correspondiente. Entonces, así funciona Iluminación. Chaticos, muchísimas gracias por sus vistas y nos vemos luego.